Muy buenas tardes para todos amigos Bueno, me han pedido y yo he estado mostrando ya desde hace tiempo Un montón de kits de fans RGB de distintas marcas Y bueno, he buscado también, he comprado para mostrarles marcas sin marca Por ejemplo, unbranded, como les mostré hace poco, los fans con mucho color Muy parecidos al efecto que tienen los Aigo Aurora C3 Solo que esta es una marca donde tienen muchos productos RGB de cooling, de air cooling, de IO Refrigeración líquida y mucho más Quiero agradecer mucho a mis amigos en Asia por haberme mandado este kit de Aigo Aurora C3 Es un kit de fans de 3 fans RGB Y la verdad que los vi, tienen un efecto increíble Ya les digo, muy parecido al que les estuve mostrando anteriormente En el cual van a ver en mi página, en la fanpage de Uruguay OC Están los 3 fans ahí Bueno, estos tienen marca Vamos a ver, vamos a indagar un poco Qué calidad tienen respecto a los otros Porque ya les digo, el efecto es muy parecido Así que bueno, el pack se ve muy bonito Recuerdan que los otros no tenían ni packing Así que bueno, les había mencionado también que mis compañeros de Gamer Store Y van a traer ese modelo de fan O este, no sé realmente qué han decidido Pero pronto tendremos novedades Así que les mando un saludo a mis compañeros de Gamer Store Y bueno, les deseo suerte en la decisión En lo que van a hacer Qué van a traer Y bueno, ustedes obviamente contentos de tener estos productos aquí en Uruguay Por ahora, ya les digo No hay nada resuelto Pero si me lo comunican y me habilitan a decirlo, lo voy a decir Por ahora ya les digo, es muy probable que traigan fanes RGB Del tipo que han visto antes O estos O quizás los próximos que les voy a mostrar Que también He comprado algunos otros Para mostrarles Y que se estén informando un poquito También como siempre Ustedes sabrán que yo les digo Si les puede pasar algo Como me sucedió No solo con los fans anteriores Que me vinieron totalmente destrozadas las cajas Y así los mandan Me quejé Y aún así no he tenido respuesta Pero bueno Como también Cosas como la que me pasó con Amazon En el Free En el Frustration Free Package Y todo Bueno Para eso son los video unboxes Y los video reviews Es para que ustedes No pasen por esa experiencia Tampoco los edito Si me equivoco Ustedes van a ver que me equivoco Corrijo y sigo adelante Y los hago en vivo No abro los productos Antes de mostrárselos A no ser que vengan abiertos Bueno Les voy a mostrar Miren que bonita La caja de AIGO Aurora C3 El logo de AIGO Cerrado Como les dije Sellado AIGO Aurora C3 Ahí va Aquí nos dice Lo que el producto Ofrece O lo que trae Vamos a ver un poquito De a un punto O sea La coloración La parte de RGB Es infinita Los LED Se pueden controlar En forma separada Un esquema de Un patrón O esquema De colores cambiantes Innovadores Y nos dice Todos los efectos Running Water Marquee Chasing Breathing Bueno Esos son los efectos El nombre de los efectos Agua corriente Marquesina Persecución Respiración Tiene Siete aspas Un diseño De siete aspas Para lograr No solo El efecto RGB Y obviamente No lo agregan Pero para lograr También una Función de cooling Que para eso son Ventiladores También En el punto 5 Nos dicen que Tiene Soportes de goma Para reducir El ruido Aquí tenemos Los tres fanes Y Por los fans Y la forma En que pueden Cambiar los colores Con PWM Que eso no Está aquí Bueno Vamos a ver Aquí Hay más especificaciones Aigo Muy bien Bueno El tamaño del fan 12x12x25 120x120x25 milímetros El peso La velocidad 1500 RPM Algo que ustedes Me preguntan mucho El ruido 23.5 decibeles Es muy poquito Realmente Tienen un flujo De aire De 38 CFM O sea El volumen Que mueven De aire Estos fans Es de Estos fans Es de 38 CFM El rodamiento No son rulemanes No son rulemanes Sino que es hidráulico Hidrobearing Eso es lo que quiere decir Son 0.35 amper de corriente A 12 volts Con un consumo De 4.2 watts Y un Un promedio de vida De 20.000 horas Bueno Muy bien No dice No dice nada Gente acerca De la presión Estática Ustedes siempre Me preguntan Voy a poner esto Aquí Y ahora seguimos Y voy a enfocar Acá Siempre me preguntan Sobre la presión Estática Yo les quiero Explicar algo Ustedes pueden agarrar Y poner cualquier Fan Básicamente En cualquier radiador Y hacer lo que a ustedes Les gustan Siempre Y cuando Ese radiador Que ustedes tengan Sea performante Es decir Sea un radiador Por ejemplo De 360 De 3 fans De 12 Si ustedes Ponen Ventiladores O fans Que no tienen La suficiente Presión estática O no mueven Un volumen Suficiente de aire Y le ponen Un radiador 240 Finito Y de poca calidad Estos ventiladores Para que se vea Bonito en su sistema Es probable Que la temperatura Se le vaya 9 grados arriba Y se van a dar cuenta Porque si tocan El radiador Va a estar caliente O va a estar tibio Ya es mala indicación Que es un mal indicador Que un radiador Si ustedes lo tocan Este tibio No tiene que estar Ni tibio Tiene que estar Fresco totalmente Y los fans Empujando agua Ese es El propósito De todo Bueno como sabrán Siempre hay ruidos Perros Gatos De todo Pero bueno Es casero esto Agente Bueno Vamos a dejar Hablar un poquito Y vamos a Abrirlos Aigo Aurora C3 Para ver Con que nos Encontramos La verdad No puedo hacer Nada con esos Perros Tendría que salir A hacerlos callar Pero bueno Mejor me dedico A los reviews A los unboxes Bueno Aquí Vamos Bueno Ya veo que Vienen simples Aquí tenemos Power Tenemos Esto es el controlador Si Si Vamos a Abrirlo De una Ahí va Bien Cinta doble faz Y tenemos El controlador Que es Muy parecido Al Que les mostré Ayer Miren Bueno Es la primera vez Que veo esto Que se puede Controlar La velocidad Del fan El modo Y los leds Desde aquí Mismo Hasta 10 fan Es muy parecido Gente Al que les mostré Ayer Es muy parecido Reset Se acuerdan Que les estuve Explicando Pueden controlar Hasta 10 fan No se Si no es Hasta el mismo Conector Bueno Va directamente A molex Y recuerden Molex 12 volts Y 5 volts Tienen que Tener todo Conectado No solo dos Vieron que Hay algunos que Yo por ejemplo Sin querer Conecté A uno Que no era El de la fuente Y tenía solo Estos dos Obviamente Me andaba solo El fan Y no el RGB Bueno Aquí tenemos Cinta doble faz Para pegarlo Al gabinete O case A donde ustedes quieran Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a ver Que más tenemos Bueno El manualcito Aigo Aurora C3 Product list Y el Aurora C5 Que son 5 Hasta último momento No sabía Que había En el paquete Si venían 5 o 3 Bueno Después pude ver Que eran 3 Vienen Con 5 Y con 3 Fans A ver Que de aquí Bueno La forma de la conexión Todo explicado Y la indicación Sobre los botones Que se lo acabo De decir yo ¿Está? Bueno Seguimos con los perros Muy bien Sigan muchachos Que yo sigo Con el review Bueno Tenemos una pequeña Separación Aquí también Encontramos tornillos Pero vamos a sacar Los fans Que es lo que a mí Me interesa Están bastante apretaditos Para no traer Ninguna protección Pero bueno Así vienen Vamos a sacarlos Todos Bastante rasado Este Ahí va No Bueno Disculpen Pero estaba metido Ahí adentro Del paquete Así que Lo voy a dejar Y les voy a Mostrar a los fans Miren que bonito Si obviamente La calidad Es superior Aquí Ahí va Miren Me gusta mucho Porque Ya veo que Tienen como me gusta a mí No está separado Tienen el cable Todo junto Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Si estoy bien Tres Si son seis Miren Seis conectores Todos a un cable La verdad Es el segundo kit Luego del Cooler Master Que trae Este tipo De De cable Y no separado Como normalmente Vienen Hasta los mejores Y bueno Para nosotros Esto es mucho mejor Porque si ustedes Vieron que se andan Poniendo el cable Por detrás del gabinete O el case Como quieran decirles Este a veces Se abre Y eso no es Para nada bueno Así que bueno Vamos a sacar Todo esto de aquí Les quiero mostrar Un poquito La parte física Del fan Miren Realmente Se ve Muy Muy Compacto El diseño Así Les digo Desde ya Que es mucho mejor Que el que estuve Evaluando Otra vez No solo se nota En el peso Sino en la calidad Del plástico Que utilizan En los cables Y aquí vamos a ver De cerca Algo Tipo Aurora C El modelo Case Fan Y las dimensiones Todo bien Trabajado Y bueno Toda esta parte Ustedes saben Que es donde están Los LEDs Que luego Vamos a estar viendo Ahora No los vamos a conectar Hasta que yo Termine el unbox Luego voy a hacer Otro video aparte Con la conexión Bueno gente La verdad Se ven muy bonitos Y realmente Si les tengo que decir La verdad La calidad Es muy superior A los otros Que les estuve mostrando No tiene absolutamente Nada que ver Es otro tipo De material Otro tipo De plástico Otro tipo De LED Miren que lindo En blanco Las combinaciones De las gomitas Antirruido O antivibración Como quieran llamarle Es totalmente Diferente Me gusta Si sinceramente Me gusta Mucho más Mucho más Que los Que provee Que esos que me vienen Con la caja rota Y todo Bueno Sumemos un poquito Lo que tenemos aquí Tenemos el manual Que les había dicho Tenemos el controlador Y muy sencilla La instalación De estos fans Porque directamente Van Acá los estoy ordenando Directamente Se conectan Al controlador Y nada más Es todo lo que necesitamos Para hacerlos funcionar Así que En un rato Gente Voy a estar haciendo Un nuevo video Para mostrarles Correctamente Cómo se conectan Y O directamente Les vamos a mostrar Los prendidos Ya Para dar un poquito Más de Ya verlos Porque yo quiero Verlos andando Y después Si quieren Les enseño Las conexiones Cómo van Una a una Desde aquí Y Bueno Eso Ya les digo Lo vemos Lo vemos luego Pero Lo que voy a hacer Ahora Es conectar Todo esto Y en otro video Con la otra cámara La Sony Voy a mostrarles Los colores Que sin duda Van a ser muy bonitos Porque ya me doy cuenta Les digo De la calidad Es totalmente Diferente Es otra calidad Totalmente Vale la pena La diferencia de precio Hay una diferencia De precio Pero yo La pagaría Con mucho gusto Si tuviera que comprarme Unos fans elegantes O unos fans elegantes Para mi sistema Recuerden lo que les dije Lean siempre Las especificaciones En la caja Quedaron algunas cosas Y son los tornillos No es nada Del otro mundo Son los tornillos Para ponerlos En el case Aquí están Pero recuerden Recuerden Lo que yo les digo Siempre Miren las especificaciones En la caja Aquí Directamente Les está diciendo Que esto no es Un ventilador Para radiador Es un ventilador Para case Para gabinete Tiene muy poco Volumen de aire Mueve muy poco Volumen de aire Y la presión estática Obviamente va a ser baja Por tanto No servirían Para un radiador Que los pueden poner Si los pueden poner Ya les dije Por qué Pero Tengan en cuenta Que Todas las recomendaciones Que les doy Bueno gente Los estoy dejando Por acá Con estos Preciosos Aurora C3 Y nos estamos viendo En El próximo video Cuando estén Prendidos Y funcionando Disculpen todos los ruidos Pero bueno No tengo un estudio Esto es casero Y bueno Si les gusta el video Me dejan un like Me comentan Si no les gusta Prefiero que No me dejen un negativo Sino que me digan Por qué no les gustó Así podemos corregir Y seguir adelante Con unos lindos unboxes Como siempre En el canal Uruguayo C Nos vemos gente Que pasen bien Chau 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 chau